¿A qué mexicano no le gusta estar informado? Se señala mucho al presidente por protagonizar o centralizar la comunicación, responder a los medios, dar una explicación o una réplica a la oposición, a los intereses económicos que se filtran a través de los medios, dar respuesta puntual a las mentiras que se publican, a las llamadas fake news o noticias falsas. Y bueno, pues todo esto va conformando un componente de comunicación que forma parte de la transformación del país. El presidente llamó a la oposición y a los medios de comunicación a hacer unas planas del pueblo si existe. Esta identidad cultural, histórica, política construida en el tiempo, que le da sentido a la soberanía, pues es el pueblo de México. Si llegaste hasta aquí, te gusta estar informado. Entonces dale click a la liga para que puedas escuchar un poquito más sobre la entrevista que se realizó con Jesús Ramírez.